Bien, primeramente quiero agradecer la presencia de mis compañeros, los profesores de tiempo completo, la TNO, Alejandro Pineda, está aquí también el compañero José Pantoja y también los profesores de su hora semana a mes en la licenciatura que viene, y desde luego los estudiantes de historia aquí en la presencia. También quiero agradecer la presencia de la doctora Norma de los Ríos, que es, ella está en la licenciatura de los estudios latinoamericanos de la Universidad de la Ciudad de México, aquí presente también. Bien, el doctor Carlos Farros, es doctor en Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, medievalista, exploró e investigó la religión de los Germantinos, las hermandades en España en el periodo de la Cientista, un experto en el tema, y una obra experimentática de gran mayoría y riqueza para España. También es miembro, hay que subrayar, de la generación del 68 español, y pieza clara en la transición de la dictadura a la democracia. Carlos vivió en su juventud, un compromiso social en lucha contra el parentismo, y la lucha clandestina desde el Partido Comunista de España, donde militó, demostró un gran compromiso con los trabajadores y la clase obrera española. Hijo de un obrero de Manavar, de un hacedor de barcos, Carlos nació en el seno de una familia de la clase obrera en Galicia, y desde muy joven por su inteligencia y compromiso social. Ha sido pieza clara en el proceso de transición de un caso de la Escuela de Nacionales Franceses, a la aparición de una nueva historiografía mundial, reunida en torno a la red internacional Historia al Debate, con más de 5.000 historiadores en todo el mundo. Reunidos en cuatro congresos internacionales, para definir los nuevos rumbos de la historiografía mundial. Conclusiones que no son extrañas, sino más bien cercanas al quehacer historiográfico de la época, que en estas novenas jornadas inaugura un nuevo curso de una renovación historiográfica. Una historia en el nuevo milenio, con compromiso ético, crítico y en el avance historiográfico, marco para la discusión de la historiografía en nuestros años. Compañero Carlos, con México leo su acaso. Muchas gracias, compañero. Querido amigo, bueno, agradecer en primer lugar a la Escuela Nacional de Antropología Histórica. Es un gusto para mí estar por quinta vez con vosotros, visitando este lugar tan emblemático y un gran honor que en esta ocasión poder hablaros del auditorio donde hace 15 años aproximadamente se abogó en su condante marco y el ejército de zapatistas de su toma simbólica de México, distrito federal. Muchas gracias. Gracias también a la Secretatura de Historia, representada aquí por el colega y amigo, a Raúl Camacho. Una de mis últimas veces aquí hablando sobre la historia de la memoria de la historia, él era también responsable de la carrera de historia. Tenemos un recuento estupendo de aquella estancia y ahora aquí de nuevo le decía coloquialmente, cabalgando juntos. Muchas gracias a Raúl. Bueno, qué decir de Arturo, ya habéis visto cómo habla de mí. Yo le pasaría un buen rato hablando lo mismo del que ha estado en nuestra Universidad, en la Universidad de Santiago de Compostela para terminar sus estudios de doctorado donde ha dejado la bandera muy alta de lo que es México para España. Querido doctor, gracias, muy especialmente por este mi quinto viaje a la EMA. Los anteriores también los realizó él, por lo tanto ya veis que tenemos una relación de amistad y de lucha compartida tanto en lo historiográfico como en lo social y político que viene de muy atrás. Bien, el tema de hoy es la nueva interdisciplinaridad de la historia. La interdisciplinaridad ha sido grave para lo que llamamos, para entender lo que llamamos la revolución historiográfica del siglo XX. La relación con la sociología permitió que la historia social diera sus primeros pasos y con la antropología y la historia de las mentalidades, por hablar de las tres nuevas líneas de investigación que distinguen la historiografía del siglo XX y la historiografía del siglo XIX, como sabemos, marcadas por el postulismo, lo que fue en su momento la primera revolución científica de nuestra disciplina, que obviamente queda muy atrás y no estaríamos aquí ni probablemente existiría la escuela regional de ortodoxia histórica si no hubiera habido en el siglo XX una nueva revolución en las ciencias sociales y concretamente en la disciplina de la historia protagonizada, como sabemos, por la escuela de marxismo historiográfico y el marxismo historiográfico que ha tenido en la escuela de Paso Amplice, de Hossbam, de Thomson, de Hinton, de tantos colegas que a partir de su encuentro con los militantes del Partido Comunista y tanto desarrollando una línea de trabajo, como sabéis, a partir de 1952 interdisciplinar y en contacto con la antropología, que es lo que llamamos la historia social marxista angloamericana, pues extendida a los Estados Unidos. En fin, con tantos logros de los que podíamos hablar del siglo XX, que tiene, como todas las monedas, su anverso y su reverso, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de renovación historiográfica que, como en el cambio del siglo XIX al siglo XX, donde hemos pasado de la historia política, pues sin vista puramente política, diplomática, militar, descriptiva, centrada a las grandes figuras, a nuevos temas, de historia económica, de historia social, de historia de la mentalidad, que hacían entrar en la escritura profesional de la historia, en la escritura académica de la historia a las masas populares, al hombre común, a los hombres en general, como decía Margot. Ha sido muy importante y ha permitido en algunos momentos, que en Francia y en Transamericana, que la historia jugar un papel vertebrador en el ámbito de las ciencias sociales, aunque después esa relación de la historia con las ciencias sociales, en alguna medida, se volvió en contra de la historia. Que pasamos a depender de ciencias sociales, no solo como la sociología o la antropología, sino incluso como la lingüística, de donde, a partir de la cual se generó el estructuralismo, etc., con una mayor capacidad de intervención teórica. A pesar de la revolución historiográfica de Anález y de Pasampresi, en el siglo XX quedamos por detrás de otras ciencias sociales, insisto, con mayor vocación y capacidad teórica, justamente porque, en esa revolución historiográfica del siglo XX, no acabó de superar plenamente las atanudas como el viejo positivismo de raíz alemana. Bueno, ambos aspectos de la revolución historiográfica del siglo XX, que los nuevos temas, por un lado, y la dependencia de las ciencias sociales, en su caso final por el otro, han generado una enorme fragmentación que también es consecuencia del crecimiento del crecimiento de la disciplina en el siglo XX, y, pues, ha sido todo el retorno del viejo positivismo a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y ahí sí que ya, todo lo que supuso la interdisciplinaridad para ayudar a la historia, ponerse a la aventura del siglo XX, del siglo de las masas, todo eso se perdió. Y la interdisciplinaridad para los que movieron, después de la análisis del marxismo, al cristianismo de esa parte, llevó a la ventura de los principios de finales del siglo XIX. Y es la situación en la que estamos cuando entramos en el siglo XXI, en el siglo de la globalización, donde está teniendo lugar, en el tránsito del siglo XXI, una revolución científica y técnica nunca vista, jamás vista en la historia de la humanidad, que deja muy atrás la revolución industrial del siglo XIX. Una revolución científico-técnica que tiene, digamos, su campo de evolución, de materia de evolución, el mundo de la comunicación y el mundo de las ciencias naturales. De nuevo, porque la ciencia y sus orígenes, ya no solo me refiero al empirismo del siglo XIX, sino de sus orígenes del siglo XVII, con descalzo en mi último, etc., ya había encontrado en las ciencias físicas, digamos, su hogar y su matriz inicial. Y eso, de nuevo, vuelve a pasar en la transición del siglo XX al siglo XIX. Esta revolución científico-técnica incide en las ciencias humanas de tal manera que genera una nueva interdisciplinaridad y supone una ventana de oportunidad para la historia, una ventana de oportunidad para resolver los problemas historiográficos y los problemas heredados de la historiografía del siglo XX. Es decir, de ese momento en que a finales del siglo XX entran ingleses, las escuelas normales y pasan preces, etc., y como que tenemos que empezar de nuevo con un gran capital heredado cara al siglo XXI. Por lo tanto, es una segunda oportunidad para una tercera revolución historiográfica, en la que ya, como historia de arte, en fin, nos toca jugar un papel con otros colegas de otros países, para tratar de adaptar nuestro oficio al siglo XXI. Por lo tanto, estamos hablando de una nueva interdisciplinaridad producto de un siglo caracterizado por grandes cambios. Esos grandes cambios suponen una enorme y también nunca vista capacidad para hacer investigación en dos aspectos esenciales, para obtener información de las fuentes históricas y, segundo, para conseguir una interconexión global que no va entre los que estamos investigando tanto la historia, tanto si se entiende esta interconexión desde el punto de vista individual como colectivo. Por lo tanto, hablamos de una revolución científico-técnica y, en lo que afecta a la historia y a las ciencias sociales, una nueva forma de entender la interdisciplinaridad que se está imponiendo como procesos espontáneos, paramáticos. Como siempre, sin demasiada reflexión, sin demasiado debate, de una manera muy efectiva, se están generando interfaces, relaciones interdisciplinares que no veamos con un conocido en el siglo XX y que están cambiando la faz de las ciencias sociales casi de una manera inadvertida. El objeto de esta conferencia en la inauguración de vuestras novenas jornadas de historia aquí en la ENA, que después se difundirá también en áudio y en vídeo por las redes sociales, es también, tiene este objetivo, tomar conciencia de los cambios que en el ámbito de la interdisciplinaridad está afectando a nuestras disciplinas. Y hacer consciente esta necesidad de estas nuevas formas de relacionarnos las disciplinas humanas y sociales entre sí. Fijaros ya, fijaros que este proceso, más o menos espontáneo, que tiene en algunos ámbitos disciplinares, pues, mayor traducción que en otros, que es desigual en su desarrollo sustantáneo que queremos generalizar al conjunto de las disciplinas y las subdisciplinas históricas, pues, lo primero que nos hace ver es que la renovación era de una manera en el siglo XX y está siendo de otra manera distinta en el siglo XXI. En el siglo XX simplemente se renovaba, se renovó la disciplina de la historia entrando en nuevos temas y líneas de investigación o utilizando nuevas fuentes para investigar la historia, lo que analizamos los nuevos territorios de la historia. Pero eso, claro, es un libro que llegó un momento que hoy ya no hay más ni escalas, ni cronologías, ni temas a investigar, que ya de alguna manera se han diseñado en el siglo XX. Sin embargo, ahora, en el siglo XXI, la nueva línea de interdisciplinaridad vinculada a las nuevas líneas de renovación en historia y en otra disciplina son los modos técnicos y métodos transversales que aplicamos en nuestras investigaciones como en las interrelaciones entre los investigadores hacia dentro de la disciplina y hacia afuera de la disciplina. El proceso, ya digo, espontario, que hay que tomar flera de conciencia donde resulta que estamos colaborando, pero siempre me refiero a la disciplina histórica, pero soy consciente de que esto puede ser aplicado a la antropología, a la ciencia política, a la sociología. Igual, aunque yo conozco menos estos cambios entre la vieja y la nueva interdisciplinaridad que se están dando en las disciplinas que no sea la disciplina de la historia. Entonces, el siglo XXI era impensable con las colaboraciones tan insuspechadas de las pandemias como, por ejemplo, la de la historia con la medicina o de la historia con la literatura. Bueno, porque ¿qué se comparte ahora? Tanto al interior de la disciplina de la historia como hacia el exterior, que fue lo tradicional con conciencias sociales vecinas de la historia. Lo que se comparte existe, sobre todo, metodología. Perdón. Metodología tecnológica, mejor que usted diría. Lo que se comparte es, sobre todo, tecnología. Tecnología en el sentido más alto, pero sobre todo también tecnología comunicativa. Y se hace desde cualquier lugar del mundo y desde cualquiera de las disciplinas y, concretamente, hablando de la historia de cualquiera de nuestras disciplinas. Y ahí viene la primera novedad de la nueva interdisciplinaridad en el nuevo siglo. Es que la relación es más educativa entre la disciplina. No hay eso. Que los franceses hablan antes del interiorismo de una disciplina sobre otras. Una disciplina que desde una superioridad, a veces real y a veces no, temática, metodológica, etc., pues se comía a la hoja disciplina. Pues ya no. Ahora, esta tecnología que compartimos, que nos permite renovar el resultado de nuestras investigaciones y nuestros enfoques, en este caso historiográficos, pues está al alcance de todos. Y desde cualquier país. Porque también, en el siglo XX, la renovación tuvo como foques siempre países. Y en el momento que tenían mayor influencia sobre la historia y, en general, sobre las disciplinas académicas era porque estos países eran los más poderosos en el ámbito económico, político y sobre todo cultural. A la Alemania, con el positivismo, con Francia, con Anález, Gran Bretaña, con el marxismo historiográfico. Y un caudo muy, mucho, mucho después, a la historia de la expuntabilidad, los Estados Unidos. Y, últimamente, los Estados Unidos, también, por lo mismo. Con tanto, en ese sentido, ahora, los nuevos fenómenos de interrelación global entre las disciplinas ya se dan en un plano de mejor equidad. Y, de hecho, pudimos montar desde España, que era la periferia en adopción renovadora de nuestra disciplina en toda Europa, porque íbamos montar una experiencia con Anález, en combinación con nuestros colegas de las universidades latinoamericanas, sin necesidad de pasar ni por Alemania, ni por Francia, ni por Inglaterra, ni por Estados Unidos. Ahora estamos hablando de unas relaciones estratégicas entre las diferentes tecnologías nacionales y de unos procesos de renovación más equitativos, porque la nueva tecnología que usamos, pues, está en gratis, está al alcance de todos. En lo que se refiere a internet, pues, hay, naturalmente, elementos de tipo técnico que ya no están tan al alcance de todo el mundo, pero muchos al alcance que los tuvieron en el siglo pasado, en todo el caso. Hay una nueva interdisciplinaridad donde, además de la tradicional cooperación interdisciplina, hoy podemos hablar incluso de competencias. Por ejemplo, en concreto, yo recogí hace poco el caso de un proyecto en Cataluña, en España, donde la arqueología servía para que los alumnos aprendieran ciencia. Bueno, era general al revés, como sabéis, ¿no? Más bien, la ciencia podía, se suponía que podía servir, y sirve para enseñar y hacer mejor arqueología, y es así también, pero también a la inversa. O sea, también podemos convictir con las ciencias duras, ¿eh? Ahora, por ejemplo, en igualdad de condiciones porque lo que está en medio como tecnología es internet y carbono 14. Claro, claro, naturalmente, pero concretamente también. Y también tiene paradigmas digitales que nos hacen más iguales que en el trato entre investigadores y entre historiografías y entre ciencias sociales. Hoy, resumiendo, la interdisciplinaridad son los médicos. Y el fin, y el fin de la interdisciplinaridad no es que una disciplina se coma la otra, no es caer en la dependencia de una disciplina sobre otra o la superior, generalmente de países que tuvieron colonias importantes, etc. Habría que ver si en Hispania también autocríticamente nos podíamos decir algo parecido en cuanto a la transformación de cultura y academia desde España a América Latina, pero eso sería otra cosa. El proyecto de historia de base, según el periodo desde el origen, le hace ya, más o menos, una relación también. Igual y calidad y significativa con nuestro colega latinoamericano. Bueno, ya no se pasa de ver quién se coma a quién, sino de un concepto distinto aplicado a la interdisciplinaridad, que son las energías, que se hace coincidir en un objeto de investigación común para la disciplina. Y lo que compartimos es la tecnología, que completamos en parte y completamos en parte, pero le hacen que una de las disciplinas que convergen interdisciplinarmente pues domine a las otras incluso, tratándose, por ejemplo, de un tema histórico, ¿no? Cuando estamos buscando piedras por estos fósiles y, claro, y ahí pues vale tanto la medicina forense como el trabajo del arqueólogo. Estamos en igualdad, en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es una interdisciplinaridad muy límida la que estamos empezando a practicar y que permite que cada una de las disciplinas y las subdisciplinas pues alcance su pleno desarrollo sin depender de otras. En esta relación igualitaria. En el punto primero del manifiesto historiográfico de Historia del Arte del año 2001 decimos que entendemos la historia de la ciencia con sujeto cognoscente. Es decir, desvelamos el secreto de los historiadores y es que si describen la historia son los sujetos, no los documentos. Porque los documentos todavía no tienen patas ni cabezas, ya no puede ir sueltos. Y salen de los archivos moviéndose y van aquí a los escritóricos a escribir la historia. No, es el gran secreto de los historiadores. Pero ahora lo que tenemos es para ese sujeto de libro que escribe la historia que es un tema técnico y comunicativo. Y eso es lo que nos hace mucho más fuertes y hace mucho más posible un concepto de historia en el que el historiador forme parte de la definición de la historia como ciencia. Sobre eso he hablado en otras conferencias hace tiempo ya sobre un común concepto de la historia como ciencia que incluya el papel del historiador. Por lo tanto, el denominador común de la nueva internacionalidad es la doble revolución técnica y científica que en lo que afecta a la investigación histórica existe de nuevo. Por lo tanto, hay que hablar de la extracción de datos y hay que hablar de la interrelación entre investigadores y entre subdisciplinas y entre disciplinas. Sobre la extracción de datos, se ha multiplicado la capacidad de obtener determinado tipo de fuente de datos gracias a la biología y sus diferentes ramas, las que se desarrollaron últimamente y gracias a las novedades digitales. En cuanto a la interrelación global, se puede obtener como un investigador individual, porque hay una necesidad de relación hacia dentro y hacia afuera de la disciplina, hacia dentro y hacia afuera de tu universidad, hacia dentro y hacia afuera de tu país que antes no existía, pero también se pueden formar equipos interdisciplinares, a veces presenciales, físicos y en internet. Eso es una ciencia dura, va muy por delante de nosotros. Y, sobre todo, se puede crear comunidades historiográficas. No lo digo, pienso que el ejemplo fuera y dentro del ámbito académico latino, mayor ejemplo es historia del arte hoy por hoy. Y esta interrelación, aparte de conectar a los que investigamos individualmente en equipos y en grandes comunidades de tipo mundial a través de internet, permite, pues, ya decía, plantearnos de nuevo, casi partiendo desde cero, la relación entre disciplinas, entre subdisciplinas, en nuestro caso serían las diferentes áreas de conocimiento histórico, según el periodo cronológico o el tema de investigación, incluso incluyendo los saberes de no científico. Por lo tanto, y más allá en cuanto a interdisciplinaridad de las clásicas ciencias sociales, donde la interdisciplinaridad, que en nuestro caso es pionera, que en el año se creó en los años 30 con cartas, es decir, recordar, recordar y estamos hablando de la importancia de la relación entre historia y antropología para la renovación, de la antropología para la renovación de la historia del siglo XX, pero siempre nos estamos refiriendo, claro, a un libro técnico todavía, porque la renovación historiográfica de nuestra disciplina es simplemente un libro técnico. Estamos hablando del mundo francófono y del mundo acrófono, pero vosotros antes de que se descubra, os habéis anticipado a la convergencia de la antropología histórica, tanto francesa como inglesa, hay que decirlo aquí, en la sede de la Escuela Nacional de Antropología Histórica, por lo tanto, esa interdisciplinaridad, que ustedes habéis comenzado en la época, de cara donde naturalmente sigue vigente, hay que simplemente actualizarla con las nuevas tecnologías de tipo comunicativo y de tipo técnico para acelerar datos, etc., y con todo lo que estamos hablando aquí al siglo XXI. Y no sobra, sigo insistiendo, sobre el paradigma digital, sobre la importancia de la informática, de la informática, de internet, porque eso, el mundo digital rompe las fronteras internas y externas de nuestra disciplina. Podemos hablar de una globalización interdisciplinar. Por ejemplo, una cosa que facilita. La dificultad para la interdisciplinaridad, es que uno se formó como historiador, como antropólogo. Son carreras separadas. Entonces, si uno quiere trabajar como historiador en el campo de la sociología, de la politología, de cualquier otra disciplina, es que se encuentra con que no sabe ni siquiera el lenguaje con el que trabaja esta disciplina. Bien, internet acaba con eso. Porque no digo que uno... Incluso a veces había que estudiar una segunda y una tercera carrera. No digo uno que lo pueda sobre todo. Pero uno puede acceder de una manera rápida a aquellos conocimientos de otra disciplina a través de internet, cosa que antes no era posible. Utilizando como inteligencia el buscador Google y otras herramientas del buscador. Y eso facilita la interdisciplinaridad muchísimo, en la vieja y en la nueva. El paradigma digital es el factor más transrealizado y delicido de la nueva interdisciplinaridad en lo que toca a la historia y a las ciencias sociales, que lo hemos dicho, pero también a las ciencias de la naturaleza. Por ejemplo, la biología genética, ¿qué haría con esa enorme cantidad de datos si la posibilidad de tratarlos informáticamente a través de los programas informáticos que permiten, además, el uso de cambios de ordenadores a distancia gracias a la publicación que permite hoy en día internet y la posibilidad de formar grandes grupos de investigación del equipo mundial? O sea que, a la hora de encontrar los nuevos elementos técnicos y comunicativos para una nueva interdisciplinaridad, un nuevo horizonte para la investigación de ciencias naturales y ciencias sociales, la PAN se la lleva en la Revolución Digital, en cualquier otra cosa. También quería decir que la nueva interdisciplina, como aquí, ya hay mucho término de interdisciplina, que lo voy a explicar también, en la tradición española y europea se habla más de la tradición española. Interdisciplinaridad o interdisciplinaridad. Según dicionalidad, la nueva interdisciplinaridad, la manera interdisciplinaridad, vamos a crear las dos palabras. Pues en la nueva interdisciplina, también pasa a mí que se ha recibido que genera una nueva estimología histórica. Debemos ir al encuentro de la nueva historia, de la nueva filosofía de la ciencia, posterior al golpe y al neopositivismo. A partir de Thomas S. Kuhn hay una manera de entender la ciencia. Kuhn era un físico, transformándose en un historiador y encontró unos ricos conceptos para hacer historia de la ciencia. Él se apropió de muchos conceptos, usamos en historia, y nosotros para hacer historiografía tenemos que hacer lo mismo con la riqueza de los conceptos que él creó para hacer historia de la ciencia, que cabe naturalmente también, no solo a las ciencias sociales, sino también a saberes no científicos, a la tradición del arte, etc., a través del concepto de paradigma, de comunidad estudiarista y de reducción científica, y de cambio de paradigma, que surge a partir de su primera obra, del año 1982, que es la revolución, como es la estructura de las revoluciones científicas. Por lo tanto, muchos ya estamos en esta dinámica, pero ahora, cuando hablamos de la incidencia, de los cambios tecnológicos y científicos en la ciencia y en las disciplinas académicas, hay que recordar que tienen que ir acompañado de esos cambios, sin uso de nuevas tecnologías, tienen que ir acompañado de una nueva manera de conocer la historia, de una nueva estimología histórica, donde desde dentro de la gravedad salen de las fuentes, de los documentos, que para nosotros siguen siendo esenciales, pero salen a la comunidad de historiadores en los cambios de paradigma. Entonces, la dice, desde hace más de 20 años, estamos replicando una nueva historiografía del paradigma, que es fruto de ese esfuerzo. Y, por lo tanto, hay un llamamiento, que la ciencia de hoy tiene poco que ver con la ciencia del siglo XIX, que es el vereda directa de Descartes, de Newton, de la ciencia en su primera lectura en el siglo XVII. Y, entonces, si todavía no podemos quedarnos parados ahí, quietos, quietos parados, se dice, en español, de una manera coloquial. Quiero volver ahora a alimentarnos con las ciencias físicas, pero con las nuevas ciencias físicas, que dan un papel muy gracias a la teoría, como ya sabemos, que han elaborado nuevos conceptos para estudiar la historia de la ciencia, de manera que, cambiando los conceptos de la historia de la ciencia, han generado una nueva filosofía en la ciencia. Y, entonces, un siglo después de la ciencia, hay que volver a conectarnos a creer a los científicos que hacen teoría e historia. Es una ciencia. Además, no hay que leerlo todo, porque ahora estas obras que leímos en un fondo de cultura económica, como la tensión social y la cultura de las emociones científicas, será todo esto. Como ya sabéis, la TDS les puede acceder de una manera cómoda a través de internet. Yo aconsejo, además, como es muy importante, le darse un director para... ¿Por qué? Sería... generaría mucho desequilibrio si solo nos acercamos a la evolución científico-tecnica en lo tecnológico. Hay que acercarse también en lo epistimológico. No hay que acercarse, teóricamente, a la ciencia actual para volver a revalorizar la importancia de la teoría en la ciencia y para ser capaces de hacer historia de la fotografía de otra manera. Bien, entre el siglo XX y el siglo XXI, pues, esta revolución científico-técnica globaliza y acelera el tiempo y el concepto del tiempo. El presente deviene en historia de manera inmediata. O sea, que no se vivió en el siglo XX. Bueno, quizás, entre el siglo XIX y XX, un momento de aceleración, pero el momento de aceleración que estamos viviendo histórica a partir de la caída del siglo XXI, impulsada en el año 2001 por las Torres Gemelas, el terrorismo global y todo lo que estamos viviendo en la historia no tuvo un fin, sino que se ha acelerado de una manera espectacular. De manera que hay una nueva interdisciplinaridad con las disciplinas que tratan sobre el presente entre la historia y la ciencia del presente como la ciencia política, la sociología y, sobre todo, con el periodismo. Con el periodismo. Los historiadores tenemos que coordinarnos con los periodistas, con los politólogos, con los sociólogos, al menos, y otras disciplinas y ciencias del presente. Para eso hay que hacer un esfuerzo, porque la historia es muy importante para entender el mundo que vivimos y el momento de cambio que estamos viviendo. Entonces, es muy importante superar el mito positivista de que son necesarios cincuenta años de distancia para que el historiador sea, 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 nédito, como decía Blanche, notando que, de manera, pura, pura correa de transmisión de los datos que exhalan los documentos y datos como hecho hace parcial. Para nada. Uno puede ser, lo que más o menos objetivo, más o menos parcial, analizando históricamente un hecho del presente como un hecho de hace, que, no sé, 80 años, para que la autoridad española puede hacer muchos más años que se trata de un hecho histórico que es polémico hoy en día. No. Hay que extender el objeto de nuestras investigaciones al presente, lo que llamamos historia inmediata, o que, siguiendo los ejemplos pasados, con la historia actual, la historia del tiempo presente, eso, eso es uno de los de los cambios importantes, de lo que llamamos yo, paradigmas importantes, que hay que asumir en la transición del siglo XX a siglo XXI. Y ahora, si tiene presente el historiador, pues hay que hacer tesis doctorales sobre sucesos que están todavía abiertos, ¿no? ¿Y qué puede aportar al espectro un sociólogo, un antropólogo, un politólogo? Pues, el punto de vista histórico. Y en eso tenemos que adaptar a lo que hemos aprendido cuando éramos estudiantes de la generación de 68 historiográficamente, hablando que nos enseñaron que hay que analizar el pasado para practicar el presente y contribuir a construir un futuro mejor. Eso, el que practique esa historia inmediata que practicamos en la historia de arte sería imposible sin internet. Y también lo que permite investigar, porque nos ofrece la docencia para investigar, no solo en biblioteca, pero también en biblioteca la gente nos permite investigar cualquier hecho presente en este momento de ámbito local, de ámbito nacional, de ámbito internacional, o teniendo los datos de la propia red y haciendo esto que decimos de historia inmediata. Bueno, con todo, los resultados más espectaculares de la nueva entera que es un primer nivel tecnológico que está en la ciriose entre historia y la ciencia natural, sobre todo entre historia y la ciencia. Hoy es extraordinario y útil para avanzar en la investigación, la microbiología, la biología molecular, la biología genética, sobre todo la ADN. el ADN aplicado a restos del pasado con base orgánica que tienen un mínimo de elementos orgánicos, que están cambiando la historia del hombre y de la sociedad. No solo para el periodo prehistórico, y también está cambiando la historia de los seres vivos del medio natural. Y a diferencia de la historiografía del siglo XXI, ya sabemos que la historia del hombre y de los otros seres vivos y del medio ecológico son absolutamente inseparables. Todo esto siendo revolucionado por los cambios que nos ofrece la nueva biología y sus diferentes especialidades. Lo que yo llamaría también lo hacen otros. La mi historia es la punta de lanza de la nueva interdisciplinaridad del siglo XXI. y también entra dentro de eso la medicina. Lo decía antes. Pero qué importante es no solo la medicina forrece para el estudio de los eventos, etc. Y de los restos de humanos enterrados o excavados. Pero también la medicina general por los estudios de las enfermedades, es muy importante. Y eso también, por proximidad, podemos considerarlo por parte de esta biohistoria que es, digamos, el paradigma de lo que entendemos por nueva interdisciplinaridad. También, otros avances tecnológicos como para obtener imágenes, los drones, los satélites, el radar, el microscopio electrónico, el escáner... Bueno, avances tecnológicos, pero también todo pasa por lo digital. Ahora, leíno, hace mucho todavía, que han encontrado un algoritmo por los buscadores, sobre todo Google, que son los reyes de los algoritmos para la búsqueda instantánea, han encontrado un algoritmo para avanzar en el estudio de la escritura armada. Otro ejemplo que pretendo sería algo que también por salir en la prensa por la espectacularidad de la investigación y el tema de lo que se trata, también siempre es el mismo para ver la potencialidad de la bienhistoriana como vanguardia interdisciplinar. Son las deposiciones de los caballos de Aníbal en el año 2018 a.C. Cuando intentaron los cartagineses, pues, atravesando los Andes, pues, regales a Roma y ocuparla y derrotar al Imperio, no al Imperio, a la República Romana de Aníbal en el siglo XIII a.C. . Bien, pues, las deposiciones de los caballos permitieron saber cosas muy nuevas sobre la ruta y a nivel de los cartagineses suceden muchos factores, como ejemplo, de los cambios revolucionarios que suponen ya no solo la de IMI, la de IMI, la de IMI, la de IMI, sino también aplicar, en este caso, la micro biología en el estilo de los restos, en fin, esto que son los caballos de comer, una buena visión con las significaciones indígenas. Claro, para el investigador es lo que necesita para aplicar la biohistoria que son los restos materiales, orgánicos, como ejemplo, mundas, y eso, lo primero que necesitan sobre la historia, la antropología histórica, pero, interesa a otras disciplinas y a todas las épocas históricas. ¿Por qué vamos a ver? La pistola, efectivamente, supone un cambio de paradigma en la metodología del trabajo, pero también en los resultados de las investigaciones para la paleontología y para la metodología. Es muy espectacular porque todo aparece como más antiguo conforme se emplean maneras técnicas de adaptación. Antes era el Camino 14, ahora ya es el ADL cuando puede aplicarse. Entonces, para, además, los que, en mi caso, soy medievalista, se quedan muy asombrados, ya que son siglos atrás, sino siempre son milenios o decenios de miles de años, sobre todo en panantología, que se retrasan. O sea, que la historia que conocíamos antes de estos avances tecnológicos, sobre todo de base biológica, de base digital, etc., está cambiando radicalmente. Pero también significa, por tanto, la historia, la historia de la antigüedad, pero también medievalista, contemporánea. Porque hay, se hace arqueología, medievalista, moderna, arqueología industrial, y, además, el fenómeno más inmediato, que ya no es ya historia contemporánea, historia inmediata, es lo que está permitiendo avanzar la memoria histórica y rehabilitar las últimas literas diferentes dictaduras que atrasaron como un apocalipsis del siglo XX. Y hay un recuerdo para evolucionar. No podemos aplicar todos los avances de la historia porque no tenemos los cuerpos. Tenemos que 43, pero también no tenemos los cuerpos que los 43, mejor dicho, uno solo, simplemente porque saben que con las nuevas tecnologías podíamos saber mucho más de quiénes eran, cómo fueron asesinados y dónde fueron asesinados. y, al final, siempre salen también, podrían salir, por lo menos, sus autores materiales. Realmente, muy importante, la biohistoria y los caminos teológicos aplicados en la historia no solo en la historia sino incluso hasta hoy en la historia inmediata. Hablando de avances tecnológicos de comunicación, de globalización que acercan al conocimiento histórico, por otra vía, a referirme a cómo los avances tecnológicos que cambian los protagonistas del conocimiento histórico por que arreglas en las fronteras de los tipos de saberes y eso nos obliga a repensar la relación entre la historia y la evolución. Mi querido amigo Sartre Goff definía que la historia se hace con documentos y con imaginación. Bueno, eso quedaba como una especie de voluntad. Pero hoy en día hay que pensar en esto porque quedaba usando ya los escritores de edificio nos están haciendo severamente la competencia para escribir la historia. Y nosotros no estamos reaccionando con la suficiente energía porque no estamos no somos plenamente conscientes que en el siglo XXI que tira abajo todas las barreras entre las cipinas y también entre ciencia y no ciencia en este caso y literatura. Como siempre nos hemos anticipado en la historia de arte y a veces pues nuestras propuestas que caían en el vacío pero las retomamos de nuevo. En 1999 en el segundo congreso internacional de historia de arte planteamos la posibilidad de una nueva historia en la partida. Decían y digo que en determinados temas y tipos de fuentes podemos competir con los novelistas generando una relación de traumas realistas que superen la ficción haciendo realidades coreográficamente esa frase que por lo menos en español se dice de que a veces la realidad supera la ficción. Pues muy bien, no inventemos ni tratemos con determinados documentos que ya en sí encierran una trama narrativa y sin inventarnos demasiado sin inventarnos nada vamos a demostrar que somos capaces de hacerlo no una novela sino una otra historiográfica narrativa que por otro lado se distancia de lo que fue historiográfica del siglo XIX que esto está por hacer. Paralelamente nos corretiza paralelamente Seymour Mento y otros elaborar un proceso en una novela histórica sobre todo en América Latina donde no solo se busca y se resuma que cae tornada novela que son más realistas respecto al hecho histórico al que hace referencia las propias obras históricas con todo el escargo natural y no renuncian a la invención de personajes de situaciones porque claro ellos tienen siempre el objetivo de entretener y de gustar y de atrapar al lector con una trama con un suspense con acción con emoción y todo eso y si la fuente no lo facilita no tienen perfección ninguno de inventarse personajes de arte etcétera en ese sentido pero lo que creo que es más nuevo y los teóricos de la nueva novela histórica no lo están diciendo quizá porque no quiera que se sepa no lo sé es que en realidad la novedad es que están tratando de reescribir la historia que hacemos los historiadores por eso y además conectando con el posmodernismo de alguna manera yo creo que el posmodernismo epistemológico que intentaba que convencernos que la historia es simplemente una rama de la literatura fracasada que la historia nos ha ido por ese camino pero el reto está ahí el reto está ahí porque además los historialistas históricos simplemente hacen más por divulgar la historia que los propios historiadores opinión y la relación tiene que ver con los casos que se están dando en nuestras relaciones con otras disciplinas que deben alcargar también a la disciplina que no son científicos como en este caso la literatura nosotros insistimos como en el año 99 en un trabajo que fue mi conferencia en el segundo comercio internacional de la historia con el título de retorno de la historia de que debemos plantear aprender a escribir de los escritores de novelas etcétera cooperar con ellos y deberse allí a nuestra nación tratando de pasarnos por encima porque por eso conectarme bien con el positivismo porque el positivismo con un intento imperialista de absorber la historia en la literatura el posmodernismo más radical el francés el más radical viene de la teoría de la literatura en Estados Unidos y por lo tanto es una proyección de un enfoque puramente literario que intenta a usanza del siglo XX de absorber una disciplina distinta en el caso de la historia se ha fracasado pero debemos colaborar con ellos y competir con ellos en que Inverte consigue hacer una historia más realista que pretenga más que enseñe más a un lector para competir con ellos aquí en la divulgación de la historia a través de la noción que es una maría novela que es una maría novela que es una maría novela que está por hacer lo digo y también porque debía dar a las aulas y el trabajo pero ya las clases que tenemos para hacerlo cada vez nos están aportando porque eso que nos empuja a salir del hogar seguro académico de la historia que antes era no de ese marxismo y antes de ellos era positivo pues eso se nos está quedando pequeños y debemos analizar a lo largo lo más posible por lo tanto hay que entrar en la forma de la historia de la historia sin renunciar jamás al rigor y no sólo coordinándolos y compitiendo con la literatura sino también con el arte se puede escribir un artista puede escribir historia aprovechándose de los datos históricos y competir con historiadores sí un ejemplo antiguo pero vale un mural musical la forma de escribir de hacer arte sobre todo arte digital y no se pueda hacer una narrativa histórica con medios digitales digamos y que al mismo tiempo sea artística de centro la boca nos preocupaba ni siquiera describía artísticamente siempre nos han superado los modelistas podemos disfrutar con los modelistas a la hora de escribir en papel negro soldado es un reto otro reto podemos disfrutar con los artistas a la hora de hacer un relato artístico pero histórico con datos históricos podemos hacerlo con rigor bueno pues esto es otro reto también la interdisciplinaridad con el cine por ejemplo con el cine histórico es muy fácil aprovechando los medios digitales este histórico está pensado para entretenernos para impactarnos y utilizamos medios digitales por ejemplo aunque yo no soy de historia batalla pero las batallas el Instituto Invisual tiene tantísima fuerza que todos están maravillados de cómo se reproducen las grandes batallas en la película de la ciencia histórica pero eso podemos hacer una resolución realista yo acabo de ver porque están dando la televisión del canal satélite aquí en España por ejemplo una serie documental dramatizada de Canadá ya sé que ahí se te olvidan mucho de la historia pero en este caso uno medio se llamaba los bárbaros despertar sobre las invasiones germánicas que acabaron con el imperio romano y ven esas batallas con medios digitales es que claro dramatizan y van a utilizar ponen cuatro tíos peleando con la espada pero sin embargo mediante los recursos digitales cuando hablan de que eran 30.000 o 40.000 ponen intentan ponerlos 30.000 o 40.000 si se usa con rigor pues aportan un conocimiento nuevo para la historia militar del mundo del mundo antiguo lo explico o sea debemos y debemos en este sentido coordinarnos con un escenario con una literatura con el arte con el cine y todo bien en el punto 4º del manifiesto de historia de arte eh sacado en el año 2001 que es el año en que Fernando y el Centro de N estuvo aquí dos partes de este espacio entonces está gestionando la elaboración de un manifiesto que acabó teniendo trescientos firmantes de historiadores profesores y historias de todo el mundo trescientos o sea muchos de ellos mexicanos y de la ETA y de las universidades mexicanas allí ese manifiesto en el punto 4º ya vaticinamos fijaros en la fe que se ha dedicado a vaticinamos una nueva interdisciplinaridad fuera de las ciencias sociales clásicas con la literatura con la cirugía de la ciencia y con la ciencia natural ah no vamos a ser falsamente molestos vamos a decir ya lo habíamos dicho la ciencia nunca pensamos que se fuera que se sirvía para ver sobre todo con la biología pero bueno quizás porque yo no soy arquitecto mi talento si no hubiera en este sentido anticipado para tomar claridad porque se ha avanzado en ese sentido en el punto siguiente punto 5º hablamos de lo que ya dije aquí del problema de la fragmentación para la disciplina de la historia y avanzamos que había que practicar la interdisciplinaridad hacia ver sobre la historia en decir que debíamos colaborar más los de prehistoria antigua que llevaban moderna contemporánea que serían los historiadores prehispánicos de la colonia de la independencia en fin etcétera eso que es tan nuestro de ser historiadores pero en una rama del conocimiento historiográfico entonces como vamos a estar predicando una interdisciplinaridad hacia afuera y no y nosotros no no colaborar entre nosotros simplemente porque tenemos un tema y una cronología diferente como objeto de estudio también yo que sé historia de las mujeres o historia social o historia de las mujeres y cosas así siempre me pareció a mí particularmente una paradoja que dificultaba el futuro de nuestra disciplina y ahora si queremos avanzar en un modo impulso de la interdisciplinaridad hacia afuera también sería un pecado capital en hacerlo al mismo tiempo hacia el interior de nuestra disciplina y eso le daría mucha más fuerza al propio desarrollo de la ciencia histórica en su oculto bueno luchamos con sectores de la ciencia social que predicaron en el siglo pasado que el papel de la historia a la filosofía a la sociología a la filosofía a la lingüística a la filosofía a la filosofía o sea muy encantados de que la historia se quedara en su positivismo y nada más esto me llegó a decir en la reconstrucción del materialismo histórico para la filosofía o sea superar esta marginación a la que quisieron y quisieron situarles sectores también por razones de tipo imperialista sobre la historia que no me ha donado quizás como muchos historiadores todas las posibilidades de la historia como una ciencia completa no solo como buenos artesanos los historiadores como buenos artesanos por un rato con archivos con artesancias históricas claro el retorno del positivismo ni eso de manera que retorna el positivismo ya la interdisciplinaridad a los que envolvieron a un rato y a mil intereses que es una época que se ha perdido con la crisis de Anález y le pasa por ese desinterés para el mundo por lo tanto es conjurar la relegación en una historia académica de la historia de Fala de los estudios globales es preciso crear construir puentes y caminos que una de las que se han convertido en una disciplina de la historia aprovechar las nuevas tendencias de comunicación digital practicar una historia mixta mezclando métodos y fuentes distintos objetos y cronologías y especialidades y su disciplina sobre la base del refaccionamiento y la gran asignatura de la historia como ciencia en el siglo XXI y sólo una transversalidad radical nos permitía quedando el crecimiento histórico revisando sobre todo nuestros planteamientos exteriores que tiene que ser sólo puede ser un movimiento un nuevo movimiento global del pasado lo paradigma interdisciplinar y voy acabando supone como veis hacer disminencias entre ciencias la ley la práctica los más dejados hablamos biología hablamos de literatura pero también los más próximos internos de todo ese proceso de convergencia entre las diferentes disciplinas en un término medio entre que no es muy lejano ni muy próximo en un término de media distancia yo incluiría un nuevo concepto interdisciplinar que le cuesta arrancar pero donde haya muchos ejemplos que es lo que llamaría yo completar el proceso de conocimiento de la historia yendo más allá de las universidades de nuestra universidad claro partimos que para nosotros lo esencial es primero la investigación básica hablando de las investigaciones que se hace desde la Universidad de la Universidad de la Universidad Segundo garantizar la libertad del aspecto historiador predicando con ejemplo de eso que defendemos la historia como una ciencia de los sujetos tercero romper las barreras más allá de las especialidades internas y externas de nuestra disciplina y ahora ya en último lugar concentrar el proceso de conocimiento histórico entre la investigación máxima y lo que llega al ciudadano normal ¿en qué direcciones? tres fundamentales las vías para una convergencia extrauniversitaria entre universidad y divulgación entre universidad y enseñanza entre universidad y aplicación entre la historia aplicada sería el primero lo que antes llamábamos divulgación que es como una forma digamos de llamar a un trabajo relacionado con la historia totalmente subalterno ni siquiera en los currículos un trabajo que se supone pensado escrito para un gran público ni siquiera entrar en los currículos académicos si era un no o no superar ese prejuicio pienso que lo que hablaban de una historia me rotila sería el motivo de investigación de una escritura de la historia y una posibilidad de divulgación no solo en texto mediante texto sino en diferentes formatos y también como ya se está haciendo experimentar solo con medios digitales por ejemplo la posibilidad de escribir y divulgar las escuelas a través de web se intenta con un poco de resultado en el momento pero con posibilidades grandes para el futuro se está ahí sobre todo en la arqueología y que fue un papel de vanguardia la actualidad ha surgido igual que la arqueología y la paleontología en esto de la mía de la interdisciplinaridad se están haciendo reproducciones en 3D que pueden hacerse para divulgación pero puede ser para divulgación y también para investigación y pues está generada realidad virtual que se puede hacer con rigor y eso va muy rápido desde el punto de vista cotidiano ya el hace la realidad virtual comercializa redes de una manera barata por esto se está utilizando para divulgación de la historia o para la investigación histórica para prácticamente nada hay mucho camino y eso no es solo divulgación es también una forma de investigar la historia de escribir si queréis la historia igual en el tema de la enseñanza yo creo que hay que establecer una alianza preferente con la edad y con la pedagogía nosotros hemos elaborado una nueva un nuevo paradigma para la educación en historia que no es exactamente de la educación y competencia con la que somos críticos en bastantes aspectos pensando en las enseñanzas en las enseñanzas medias es raro muy importante hay que concretar el proceso del movimiento histórico porque lo que hacen los profesores de la enseñanza medias y que forman parte del proceso de la enseñanza histórica porque ellos son los que educan en la historia apoyándose en la historia que se destina en la universidad para educar a los nuevos ciudadanos hay que hay que extender la interdisciplinaridad a la enseñanza media y a un sabiendo que es un sector que cuida mucho más que el sector universitario la didáctica y la teología y por último lo que en el mundo de los adultos se llama la historia pública yo prefiero más el término historiática y es lo siguiente ¿cómo podemos considerar el trabajo que hacemos diferenciales a través de lectores en archivos bibliotecas museos medios de comunicación internet pues un inclusivo trabajo de innovación o simplemente que se está ganando la vida a través de sus puestos de trabajo pues claro es muy importante porque eso es también concretar el proceso de crecimiento histórico porque son diferenciales nuestros y muchas veces doctores y porque además podemos contribuir a generar un puesto de trabajo para nuestro diferencial porque de que dale que aunque implementemos nuevas tecnologías y no vemos nuestra disciplina se note y se no va a historiales en el futuro porque no hay puesto de trabajo por razones académicos a política neoliberal y de austeridad entonces acogiendo en el seno de la escritura de la historia la historia pública lo aplicada estamos atalizados bajo recutido estamos buscando que haya relevo generacional en la investigación histórica y estamos al mismo tiempo elevando el nivel de trabajo que se hace en archivos en bibliotecas en museos al mismo nivel de trabajo también en los grupos de investigación universitaria lo adopto difusión de educación aplicación también en su cultura de la historia tenemos que establecer más interacción ponernos todos al mismo al mismo nivel y recordar que mucha de la investigación que se hace en la universidad la hacen ya profesores de instituto de archiveros bibliotecarios museos a veces el número mayor que 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 partícipes de los procesos de conocimiento histórico claro que está vinculado a la investigación básica pero la investigación básica no reduce lo que llamamos el conocimiento histórico bueno todo eso conduce a crear comunidades académicas de historiadores con molestia la historia de la que pienso que es un ejemplo mundial en ese sentido comunidades historiadores menos jerácticas más solicitadas menos escritistas más abiertas donde ya no busquemos que estemos igual un profesor de universidad un profesor de enseñanza media o un profesional de historia como sabéis estáis en historia todos tenemos el derecho a tener una opinión y a debatir y a discutir y eso hay que llevarlo también al plano superior investigar todas nuestras investigaciones lleguen a estos niveles de la historia aplicada de la historia diseñada de la historia difundida todo eso sí sin la reducción digital no sería posible por lo tanto estamos reivindicando una historia que ya empieza a hacerse transdisciplinar global compleja relacional y eso se puede conseguir comunicarse individual con equipo con redes con tendencias digitales con historia de arte donde el factor transversal pues es la metodología la historiología la didáctica y la historia inmediata para la investigación sobre esto inmediato da igual que uno sea de trabajo en colonial y contemporáneo bien llevado historia antiguo todos estamos capacitados y formados para analizar históricamente una realidad inmediata que nos vivimos de forma directa veis que está emergiendo nuevos actores historiográficos en esa interacción entre el sujeto historiográfico y el sujeto histórico sobre nuestra experiencia de 1943 al respecto de la historia de arte que vemos en el seminario de la historia de su tercera década en miércoles de alguna manera el historiador del siglo XXI tiene que ser un historiador global que en algún momento tiene que ser además un sociólogo un productor otro escritor un indicador o científico o humanista o varias cosas a la vez en definitiva la soñada historia total del siglo XX del siglo XX en las que nos hemos formado una una unidad que estáis presentes hoy aquí en el 17 de octubre en el lugar donde el en el 17 de octubre nos enseñó la nueva historia del siglo XXI viva laena viva México viva México no olvidaros de año final de ver de historiador viva México viva México no sé si tengo preguntas las dudas en el que están en el salario en particular en el salario en el salario en el salario del siglo XXI con las tecnologías nosotros podemos aprender de otras áreas podemos conocer la teoría pero no entiendes que que valor o como podemos valorarlo por nivel de experiencia en cuanto a esta área que no era nuestra pero en la que estamos introduciendo para conocer bien listo cada uno debe hacer su propia experiencia pero yo vuelvo a decir la mía el primero es tanto lo del éxito porque muchas veces el lenguaje que empleamos como historiadores o lo que queremos emplear al salirnos de nuestra disciplina tenemos que nos tratemos sobre los conceptos sobre la historia y eso es que damos primera parte de lo más tarde porque al mismo tiempo que nos puede saber una definición de diccionario para un término yo que sé por ejemplo un concepto de paradigma claro u otro concepto que es un concepto de historia de la ciencia claro el diccionario normalmente nos habla el paradigma que es un ejemplo pero los diccionarios digitales que son menos conservadores que los tradicionales ya nos hablan del concepto de paradigma según según un consenso que se establecen entre los miembros de la especialidad a la hora de caracteres de su propia disciplina es decir todo lo que es nuevo si no sale y también es que no es tan nuevo y después aparte de los diccionarios en línea pues tenemos verdaderas que también es una variedad de disciplina y en ese sentido no es que no haría la aportación de de Euclipédia quiero decir que se hace muchos chistes y sin una broma por ejemplo en el campo de la historia suelen ser un chat de profesores de instituto por eso la verdad la profesora de instituto a mi propio nivel es que son unos trabajos de síntesis que muchas veces son buenos y otras veces son muy buenos y otras veces son regulares pero te pueden servir digamos para si lo que quieres aclarar un dato una explicación una interpretación un concepto si quieres ir más allá es que hay un muchos artículos académicos que están en internet yo quiero deciros que mi página web tiene unos 15 años de historia un muy importante artículo pero ha tenido 700.000 lecturas en eso también es el pionero y entonces es un trabajo de investigación que yo no puedo poder anunciar para siempre para un profano siempre para un interesado por la historia creo que ahora son muchos los colegas que publican en internet desde que ha nacido academia.edo pues a través academia.edo no hay ni accesible fuera de los que formamos parte de ella o sea que un poco copia lo peor también de la academia en su propia endogamia pero a fin accedes a artículos que van a academia.ed a través de Google es decir tenemos la posibilidad de conocer conceptos de conocer algo más sobre un hecho sobre lo que sea de otras instituciones estamos hablando a través de Wikipedia y después pueden ser artículos digamos que simplemente es especialidad que se publica mucho en revistas y en webs y en academia y se hace la buena parte de la biografía en internet y eso facilita mucho las cosas y no se va a cambiar la psicología al menos si se trata de una iniciatura si tu información no va a ser para eso pero para muchos digamos el sinérgico sería yo me voy a hablar de internet desde esas tres vías de acceder a conocimiento privilégico claro pues si se compromete mucho tienes que ir a un artículo de un colega que han hablado sobre eso pero de alguna manera un carrero facilita a todos si no incluso tienes que cambiar de facultad a ver otra en biblioteca a buscar un libro y de alguna manera también el buscador digamos selecciona siempre a quien tiene una visita en primer lugar y que beneficia digamos de lo que otros han visitado y han valorado como en este caso un artículo muy interesante vamos a dar una pregunta y posteriormente vamos a pasar a que le van a dar un premio al doctor ok y bueno yo creo que yo creo que hay mucho optimismo sobre internet indudablemente indudablemente internet ha sido una tremenda revolución y eso está es esta fracuda yo creo que todavía no nos damos cuenta tal vez es muy pronto es parte de la historia presente tal vez no nos damos cuenta de la importancia de cómo vamos a ir cambiando hábitos de investigación hábitos de lectura hábitos de escritura es decir sí en efecto creo que hay un impacto muy muy importante que lo vamos a ir entendiendo nosotros en internet sin embargo pensando desde las universidades yo creo que yo un poco a través de la pregunta de Fabiola yo recuerdo una recuerdo una entrevista que sintió hace un tiempo en el proyecto y en donde decía un poco en el otro lado en el otro lado de la moneda nunca habíamos estado tan bombardeados de información precisamente por internet pero por ese mismo bombardeo de información muchas veces lo que perdemos es decir consideramos estudiantes universitarios ¿no? por ejemplo fuera de las universidades muchas veces lo que perdemos es la capacidad de generalizar esa información y la capacidad de tener una cierta licencia crítica respecto de esta organización yo creo que aquí hay un papel de este tipo de las universidades vamos a ver que hay un instinto que las universidades tienen que actualizarse frente al internet ¿cómo van a estar las universidades para aumentar por ejemplo ese tipo de criterios? sí, bueno yo creo que lo de enseñar al trabajar con internet está bien sacando algo sí, pero eso para vecinas familia pero no para nosotros los profesores investigadores ¿cuándo vamos a saber? igual que el doctorado es fijar y manejarse cada vez de tener datos en internet esto aprende rápido porque tenemos con la comunidad que hace mucho más difícil y es manejarnos con documentos biográficos con nuestros arqueológicos ¿cómo vamos a ser capaz? después lo de yo creo que el problema yo he parado un tremendo debate en los últimos eventos de la historia porque he dicho balea de la fobia contra el internet que existe en la ciudad y también en la universidad y en medios culturales en la historia hay debate y combatimos con toda la cual ya son generalmente hay debate que otra cosa yo no lo conozco a eso pero es mi amigo de Sanregó que yo me sentía muy próximo también a Humberto en el primer congreso de la historia en Sanregó lo mismo en el otro congreso con Humberto a la fina entonces él y con mucho cariño por su obra de inauguración también no solo la seriótica también que me llevaron solo con el nombre de la Rosa ya le seguían él de una manera egoísta que hizo propaganda contra internet representando toda una generación mayor en la que incluye un sector también en la generación del 68 que no quiere saber nada del futuro y que solo por un problema biológico tenemos más pasado en la futura una manera egoísta no estamos ayudando a los poderes y a los nuevos recursos y por qué también porque no vemos reflejado nuestro festicio en internet diría y yo podría como como contrapunto del papel de con el tema digital como se llama Coelho si Coelho el novelista Coelho el brasileño el amigo de él que sin embargo hizo todo lo contrario de Humberto Eco él utilizó internet para la decisión de su novelística con un enorme éxito y eso es lo que hay que hacer el prestigio que se tiene en base al papel hay que volver a intentarlo en base a internet y no sea egoísta como como una generación o sea a pesar de la edad que vamos teniendo ya es decir apoyar a los más jóvenes y a los a las nuevas posibilidades de escribir y en este caso investigar la historia ahora al mismo tiempo es el comprensivo porque bueno es una generación que ha hecho mucho por la historia por nuestra disciplina y ahora me da pena esa altura de meterlo en el canal y se hace y se hace y se utiliza ese prestigio para combatir el salto más importante que están dando nuestras sociedades en ese momento y si nosotros no nos dan nuestra disciplina y no nos quedamos restaurados una apuesta clara por internet sin duda alguna aunque no tengamos la facilidad que tienen los nativos en internet los niños pero vamos me hablaba María del caso de un niño que tiene un año dos años y que ya ve en la pantalla de la televisión de atrás de ver si es táctil etc. ya piensan que toda la pantalla son táctiles bueno pues estemos con mensajes en el futuro porque es una manera de hacer algo con una disciplina tan vieja como la historia en este caso también la antropología por favor asustemos porque la disciplina se da tener nuevos signos y hay internet con optimismo con muchos que también tengamos más en el futuro bueno también había mucho que hablar porque la revolución científico-teórica también afecta la medicina y la esperanza de vida por lo tanto confiamos también y seamos optimistas que esa esperanza de vida nos ha debido el futuro digital mucho más nada se va a le van a dar un premio para para finalizar la participación del día de hoy le voy a hacer la palabra a la institución y el poder bueno nos acompaña de la escena académica de historiadores mexicanos Francisco Javier Ramírez que va a ser ante la entrega del término doctor Eduardo gracias gracias primero de nada quiero hacer un primer comentario la academia latinoamericana de literatura moderna de la empresa asociada en sus 20 años de existencia en sus fundamentos han procurado dos vertientes decisivas la de la publicación del trabajo que muchas veces el 90% de este se queda en los escritorios con el negocio y el impulso al trabajo o al propio trabajo de determinados historiadores con reconocimiento a un esfuerzo que poco se reconoce hoy es un testigo del inmenso valor que tiene el esfuerzo que tiene tanto la labor de los directivos maestros y participantes de esta escuela nacional de la historia como en el propio barrio y este esfuerzo se magnifica por el desinterés que se ha venido dando en varios reglones como es el propio civismo los valores patrios y la misma historia tanto que hay programas educativos en que sea por radio tanto el civismo como la historia de los planes educativos y algo de nuestro propio país incluso en el medio así es el reconocimiento al trabajo al esfuerzo al impulso que le da a su vez Carlos a los demás amantes de la historia mediante su organización de la cual soy firmante nacimiento de asistir también creo que es más que posible es reconocerse y reconocerse porque al final de cuentas él es el que asistía a aquellos que van a asistir a asistir a los amigos en las aulas yo quisiera yo quisiera que existieran mil tantos barrios y que existieran diez mil escuelas nacionales de antropología e historia es por esto es por esto que la academia latinoamericana de literatura moderna y la sociedad académica de historiadores en base a los nuevos estadounidenses en su programa de reconocimiento senores acordado a otorgar al doctor Carlos Ramos miembro latinoamericano de historia doctor Juan Torrella por su inmensa trayectoria de historiador realizada en las aulas la academia y el resguardo de los archivos históricos así como la amplia distinción que de esta materia ha alcanzado este portal historia alevada mi querido amigo a distancia al señor por nuestro presidente en un más amoroso de esas gracias bravo muchas gracias bueno con esto tenemos esa primera parte de la día de inauguración y a las dos y media tenemos lo que va a ser la mesa de la de disfunción de la academia de la licenciatura en historia donde esperamos a las dos y media para...